Música Bien, estamos con José Pambarea nuevamente aquí, bueno, hiciste el trabajo hoy, hiciste un buen trabajo, 7 puntos en el tercer cuarto, hiciste 3 triples, sin embargo no consiguieron la victoria. Sí, no, mucho crédito al equipo de Miami, estuvieron ahí especialmente los gares, nos hicieron daño, no tuvimos la energía que estábamos teniendo en los últimos juegos, pero estamos mejorando, así que personalmente pues pude hacer mi trabajo en los minutos que estoy jugando, pude jugar con energía y pude anotar y ayudar a mi equipo, así que, no nada, como la envié, mañana hay otro juego, así que hay que olvidarse de este rápido. Y en cuanto a la plantilla, la plantilla siempre, Dallas ha tenido una gran plantilla, esta temporada pues ahora no están, ahora mismo entre los ocho de la conferencia del oeste. Sí, no, tuvimos, el principio de la temporada fue bien fuerte, tuvimos mucha mala suerte, gente lastimada personalmente, Dirk, yo unos cuantos más, así que es difícil, pero nada, todavía hay tiempo, este equipo es una franquicia que nunca se va a quitar, vamos a seguir trabajando a ver qué puede pasar en el futuro. Y ahora tu compañero Carlos Arroyo es apoderado de uno de los equipos de la Liga Nacional Superior, ¿qué opinas al respecto? Yo entiendo que eso es súper, eso es espectacular para él, para todas las fanáticas en Puerto Rico, para el baloncesto de Puerto Rico, yo creo que es algo tremendo y espero que le vaya muy bien. Un saludo para este deporte. Gracias, saludos a todos y gracias por siempre por el apoyo que me dan siempre.